Para mí es injusto que nosotros como alumnos, que no estamos forzando tanto para mandar talleres hacia el colegio, no nos permitan acabar el 10 y 11 este año, Juan David Karol Restrepo. Es para todos, hablo con la estudiante Leidy Joana Grisales de CLEI 5, estudio en Bello Oriente y pues hoy me siento muy aburrida por la pandemia que estamos pasando, porque quieren quitar los estudios y yo como buena estudiante quiero que sigamos estudiando, porque para el estudio hay muchas oportunidades de poder trabajar. Buenas noches, soy Sandra Borges, soy estudiante del CLEI 5. Vengo a decirles que nos dejen terminar nuestro ciclo escolar, ya que nosotros nos hemos esforzado mucho para llegar hasta acá, de verdad no nos pueden dejar a la mitad. Miren que muchos de nosotros contamos con obligaciones, otros necesitan un estudio superior, como yo necesito terminar este año para poder trabajar y para eso mínimo necesito el bachillerato. Piensen en nosotros y ayuden, yo sé que ustedes pueden ayudarnos para que nosotros podamos terminar este año nuestro ciclo escolar por favor. Buenas noches, mi nombre es Luz Adriana Paya Martínez, soy de CLEI 5 de la institución educativa de Bello Oriente. Estoy muy triste por la nueva decisión que han tomado de aplacer el CLEI 6, porque veo que estamos haciendo el esfuerzo de terminar nuestro bachillerato para que tomen esta decisión. O sea, no me gusta. Buenas noches, yo como acudirte de Luz Adriana también debo presentar mi conformidad, ya que no me parece, me parece muy injusto, porque yo como tía de ella la motivé para que viniera a estudiar hasta acá. O sea, se hizo un proyecto de vida que ya se iba a llevar a cabo como para que ahora vengan a cambiar las reglas del asunto así, de la nada. Cordial saludo, soy Darcy Daneri González Sánchez, personera de la institución educativa de Bello Oriente. Manifiesto mi apoyo con los estudiantes de CLEI 5 y 6. Considero que sus derechos a la educación no deben ser vulnerados y pido de manera cortés que mis compañeros puedan continuar con sus estudios hasta terminarlo. ¡Gracias!